y no te lo pierdes mis próximos vídeos en mis próximos vídeos lo verás el viaje más de 300 kilómetros hasta aeropuerto stogolmo arlanda en suecia voy a hacer este viaje largo para comprobar mi coche con opciones diferentes y una de ellas va a ser retener también habrán unos caminos montañosos voy también grabar y probar el modo montaña también para ver cuánto ahora haría en este camino y cuánto gastaría también voy a aparcar y más de 4 o 5 días en este aparcamiento por esto hecho este vídeo de seguridad de candado para que vosotros veáis que funciona voy a hacer un vídeo también de lo que como aparco como lo pongo este cargador con mi seguridad que inventado y luego una vez que vuelva de 4 o 5 días de viaje después espero que esté mi cargador en su sitio así que ya lo veremos no te lo pierdas va a ser muy interesante